¿Quién no conoce a Dios si usamos la palabra correctamente? Si alguien me dice, no, yo no creo en eso del Dios. Si alguien me dice con la barba blanca que está sentado en el cielo y me ocupa, yo le digo, ningún problema, yo tampoco. Entonces yo les digo, ¿pero no estás confrontando, no te confrontás con el misterio de la vida? Bueno, a eso llamamos Dios si usamos el término correctamente. Y todos nosotros tenemos la opción de o confiar en la vida o desconfiar en la vida. Y muchas veces en el mismo día uno va y viene entre confiar y no confiar, confiar y no confiar. La fe no es creer en algo. La fe es confiar, confiar en Dios, confiar en la vida. Entonces a veces cuando me siento cerca de Dios y me siento cerca del misterio, es maravilloso. Y en momentos en que nos sentimos como fríos y pareciera que toda la belleza y la calidez está lejos. Sin embargo, aún en esos momentos podemos decir, bueno, confío en que esto también es parte de la vida.